¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la entrevista Renato el más loco del circo ¡Se lo dije! Renato está... ...loco Pero no todo en el circo es magia y diversión También existe ese riesgo latente el cual yo le llamaría riesgo controlado ¿Por qué un riesgo controlado? Porque nos preparamos tanto mental como físicamente preparamos todos los equipamentos de seguridad como mallas, arneses para que todo salga a la perfección pero son equipamentos que en algún momento pueden fallar ese riesgo existe levemente intentamos que nunca pase pero puede suceder ¡Muy bien, señor! Y ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! qué pasó por mi mente en ese momento hay muchas cosas que pueden pasar en una ocasión en el globo de la muerte sufrí un accidente donde varios motociclistas chocaron o colisionaron y yo pensaba y si en mi mente comenzó a pensar y me encobendé a dios y me pedía que no me chocaran para que no me ocurriera nada gracias a dios en esa oportunidad logré salir ileso en ese acto en esta ocasión respondieron rápidamente mis reflejos y el pensamiento fue buscar dónde sujetarme una cuerda o parte de la malla y gracias a dios lo logré no pasó absolutamente nada más que el susto pero también es parte de que la malla no votó lo suficiente como para que yo me pudiese agarrar si la malla me hubiese votado dos un metro más hubiese caído fuera de la malla y la historia hubiese sido otra pero como decimos en el mundo del espectáculo la función debe continuar y aquí seguimos nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video.